La miniserie comienza con un par de amigos apuestos y adinerados, llamados Bingley y Darcy. Ambos dan un paseo a caballo cuando Bingley le confiesa a Darcy sus intenciones de asentarse en Edelfil Park, una gran mansión del lugar. Luego conocemos a nuestra protagonista Elizabeth y a su familia los Bennet, conformada por su madre histérica, sus cuatro hermanos y su padre. A la madre le llega el rumor de que un joven millonario habitará Edelfil Park, así que con entusiasmo les cuenta a todas sus hijas, ya que desea que alguna de ellas se case con él. Su esposo no comparte su emoción y disfruta de jugar con sus nervios. Le escribiré al señor Bingley informándole que tengo cinco hijas y que es libre de elegir a la que él prefiera. ¡Oh, te divierte exasperarme! ¿No te compadeces de mis pobres nervios? ¿Te equivocas, querida? Le tengo un gran respeto a tus nervios. Han sido mis viejos amigos durante más de 20 años. Por otro lado, Elizabeth habla con su hermana mayor y más cuerda, llamada Jane, que le dice que ella únicamente se casará por amor. Elizabeth comparte su sentir, ya que ella también prioriza los sentimientos antes que el dinero. Al día siguiente el padre les dice que habló con Bingley y que están todas invitadas a una fiesta, cambiando anímicamente a toda la familia que estaba angustiada, especialmente su esposa. Nunca conoceremos al señor Bingley. Lamento oír eso. De haberlo sabido esta mañana, no habría ido a visitarlo. Mi querido señor Bennet, qué bueno eres con nosotros. Sí, bueno. Esa noche Bingley llegó a la fiesta con su mejor amigo Darcy y sus hermanas. La señora Bennet no se pudo permitir el lujo de no presentar a sus hijas con ambos. Bingley se muestra amable e interesado, y Darcy todo lo contrario, mostrándose orgulloso y apático. Espero que esté tan deseoso de bailar como su amigo. Gracias señora, rara vez bailo. Bien, pues sea esta una de esas ocasiones señor, porque le aseguro que no hallará fácilmente música tan alegre, ni tan bellas compañeras. Bingley quiere bailar y se interesó rápidamente en Jane, haciendo clic de manera instantánea. En el transcurrir de la noche, Bingley intenta convencer a Darcy de que baile. Además le sugiere que invite a Elizabeth, ya que ella también es bonita, pero Darcy dice que no lo suficiente. Mira, mira. Allí está una de sus hermanas. También es muy bonita. Y me atrevo a decir que es muy agradable. Puedo tolerarla, supongo. Pero no es lo bastante bonita como para tentarme. Bingley, no estoy de humor para darle importancia a jovencitas rechazadas por otros. Vuelve con tu pareja, disfruta su sonrisa, pierdes el tiempo conmigo. Más tarde Bingley y sus hermanas juzgan el comportamiento del señor Darcy y él no le toma importancia. O eso pensamos, porque en una reunión en casa del señor Lucas, Darcy tiene el atrevimiento de invitar a Elizabeth a bailar. Pero ella le tiene rechazo por las agrias palabras que dijo sobre ella el día que se conocieron, por lo tanto se negó. Una de las hermanas de Bingley observó todo y se sorprende de que Darcy empieza a sentir algo por Elizabeth. Meditaba sobre el placer que ofrecen un par de bellos ojos en el rostro de una hermosa joven. ¿Te puedo preguntar de quién son los ojos que han inspirado tales reflexiones? Los de Elizabeth Bennet. Estoy muy asombrada. Una tarde, las hermanas de Bingley invitan a Jane a su casa para charlar. Jane acepta ir y quiere llevarse el auto, pero su madre la envía a caballo. Esto debido a que será un día lluvioso, lo que obligará a las Bingley a dejar que pase la noche allí. De esta forma pasará más tiempo con su amado. Jane hace caso a su madre y sale en plena tormenta. Además, la reunión con las hermanas parece un interrogatorio. El estrés y la lluvia provocan que Jane caiga enferma y que Elizabeth se preocupe por ella, yéndose a verla a pie inmediatamente después de enterarse de lo sucedido. Las despreciables hermanas se disponen a criticar su fachada sucia y llena de lodo, por el viaje a espaldas de Elizabeth, siendo Bingley y un poco Darcy los defensores de las palabras crueles. A mi entender, muestra una abominable especie de engreída independencia. Muestra afecto por su hermana, eso es muy halagador. Me temo, señor Darcy, que esta escapada haya afectado un poco la admiración que siente por sus bellos ojos. En absoluto, el ejercicio les dio más brillo. Más tarde Elizabeth tiene algunos roces con Darcy, mandándose indirectas y otras muy directas enfrente de todos. Al día siguiente llega la señora Bennet junto a sus dos hijas. Ella como de costumbre elogia la amabilidad del señor Bingley, ya que fue muy considerado de su parte el brindarle atención médica a Jane. Darcy como siempre suelta un comentario egocéntrico, diciendo que la gente del campo no es tan capaz como la gente citadina. Por más que Elizabeth quiere detener a su madre, ella y su temperamento no le permiten otra cosa que no sea poner en su lugar al señor Darcy. Más tarde Darcy toma una ducha y Elizabeth juega con un perro en el patio. Darcy la mira por la ventana con gracia, denotando un cariño que comienza a florecer. Por la noche una de las hermanas de Bingley intenta exponer a Elizabeth en frente del señor Darcy, generando una pequeña discusión en la que ambos se niegan a soltar su orgullo. ¿Es un hombre intachable? Solo intento evitar las debilidades que exponen al ridículo una gran inteligencia. ¿Como lo sería la vanidad, tal vez? ¿O el orgullo? Sí, sin duda la vanidad es una debilidad. Pero el orgullo, si existe una auténtica superioridad mental, siempre estará bien controlado. Tengo muchos defectos, señorita Bennet, pero confío que no sean de entendimiento. De mi carácter no puedo responder. Podrían llamarme resentido. El que pierde mi estima la pierde para siempre. Eso es sin duda un defecto. Pero no puedo reírme. Todos tenemos alguna tendencia o un mal en particular. La suya es cierta propensión a odiar a todo el mundo. Y la suya a interpretar mal lo que se dice. ¿Qué tal un poco de música? Pasan los días y Jane está mejor, por lo que ambas se marchan juntas con gran alivio. Pasa el tiempo y la familia Bennet está en la hora de la comida. El padre de la familia tiene una noticia importante para compartirle a su esposa y a sus hijas. Leyendo una carta que recibió, les informa que un clérigo llamado William Collins llegará a visitarlas pronto. El señor Collins es primo de los Bennet y por lo tanto al ser el siguiente varón en el árbol familiar, también es el heredero de todos los bienes. Pero William quiere reponer esta situación, por lo que su intención es casarse con una de las Bennet. De esta manera la fortuna no saldrá del núcleo familiar. Pasan los días y el señor Collins aparece. Aquí nos damos cuenta de que es una persona bastante incómoda y extraña, ya que en la hora de la cena hace comentarios raros que provocan la burla de los presentes. Al día siguiente el primo William le confiesa a la señora Bennet que se siente interesado por la hermana mayor Jane, pero ella le dice que ya está comprometida. Al oír esto se pone a mirar a las demás hermanas, pero ninguna le llena el ojo, hasta mirar a Elizabeth. Así que sin pensarlo fue a hablar con ella. Posteriormente los primos Bennet dan un paseo hasta llegar al pueblo de Merrington. Al llegar se encuentran con unos hombres recién llegados de la milicia, siendo uno de ellos George Witham, que a primera vista parece interesarle a Elizabeth. A media charla con los dichos hombres, Darcy y Bingley aparecen, pero las miradas entre Darcy y Witham no son buenas, como si ya se conocieran y se tuvieran resentimiento. Esa noche las jóvenes Bennet asisten a una fiesta en el pueblo, a lo que Witham tendrá la oportunidad de decirle a Elizabeth el porqué del resentimiento al señor Darcy. La razón es que el padre de Darcy es el padrino de Witham, y que cuando el padre de Witham falleció, fue adoptado por el padre de Darcy, formando un vínculo de padre e hijo con él. Pero la cosa es que cuando el padre de Darcy falleció y Witham quiso reclamar su herencia, Darcy simplemente se negó a darle su parte, a pesar de que esos eran los deseos de su padre. Su padre, señorita Bennet, el difunto señor Darcy, era mi padrino, uno de los mejores hombres que haya existido. Mi padre era su mayordomo, y al morir el viejo señor Darcy cuidó de mí como si fuera su hijo. Pero después de su muerte, cuando el beneficio prometido quedó vacante, el hijo se negó a hacer honor a las promesas de su padre. Elizabeth elige creerle, a pesar de que apenas conoce al señor Witham, así que va y le cuenta todo a Jane, ella le dice que se cuestione más las cosas, ya que apenas lo conoce, y quién sabe si está mintiendo. Elizabeth hace caso omiso, ya que esa misma tarde Witham se refiere a Darcy como alguien manipulador, que podría ser agradable con cualquiera que le convenga, y Elizabeth lo escucha sin cuestionarse nada. Por la noche habrá un gran baile en el que asistirá a todo el pueblo, así que las Bennet se ponen sus mejores prendas. Al llegar lo primero que Elizabeth se encuentra, es un señor Darcy serio, y con una mirada clavada como de costumbre. Ya adentro un miembro de la milicia, le informa que Witham no pudo asistir, ya que le surgió un imprevisto urgente. Más adelante se encontró con su amiga la señorita Lucas, pero en medio de la charla, ambas son interrumpidas por el primo Collins, que quiere bailar con Elizabeth. Ella acepta porque no hay de otra, así que bailaron mientras Darcy no deja de mirar. Al terminar el baile, Elizabeth va a contarle el chisme entre Witham y Darcy a su amiga la señorita Lucas, cuando por sorpresa apareció Darcy. Por suerte no escuchó nada y solo pidió bailar con Elizabeth. Ella quiso inventar una excusa, pero no pudo, así que aceptó. Durante el baile, Elizabeth hace unas cuantas preguntas a Darcy, para intentar descifrar su carácter y así tener una imagen más amplia de él. Darcy responde de manera fría y un poco cortante, así que no pudo descifrar nada. Más tarde se le acerca a la señorita Bingley, a decirle que no se crea todo lo que Witham le dice, ya que son en su mayoría mentiras. Elizabeth rechaza el consejo y le cuenta lo sucedido a su hermana, pero su hermana se mantiene firme en su opinión, argumentando que Witham es un desconocido y que además Bingley también le dice que son solo calumnias. Elizabeth le dice que es normal que Bingley defienda a Darcy y le encubra sus pecados, ya que son mejores amigos. Después de esto la fiesta se sale de control. Una de sus hermanas canta muy mal, su madre grita a los cuatro vientos, que el clérigo se casará con Elizabeth y las otras hermanas corren y bailan por todo el salón, en estado de ebriedad, lo cual le causa estrés e incomodidad a Elizabeth. Al día siguiente Elizabeth habla en casa con una de sus hermanas, cuando de repente ve venir a su madre y al primo Collins, con mucha animosidad. Ella le pide a su hermana que no se vaya, porque no quiere hablar a solas con él. Su madre fuerza la situación y corre a su hermana para dejarlo solos. El primo Collins le pide matrimonio y ella lo rechaza rotundamente, pero él no aceptó un no por respuesta y sigue insistiendo hasta que Elizabeth se cansa y se va. Su madre al enterarse de la negativa de su hija enloquece, así que va a buscar al señor Bennet para que intente convencerla de que se case con el primo Collins. Y su padre responde esto. Tu madre insiste en que tú lo aceptes. ¿No es así, señora Bennet? Sí. O jamás volveré a mirarla. Tu madre no te mirará más si no te casas con el señor Collins. Y yo no volveré a mirarte si lo haces. ¡Oh, señor Bennet! La madre rompe en llanto y el señor Collins se marcha indignado. Pasa el tiempo y Elizabeth recibe una increíble noticia. El primo Collins empezó a salir con la íntima amiga de Elizabeth, la señorita Lucas, a tal grado de comprometerse. Esto le sorprende a Elizabeth, pero cuando su amiga le explicó que se casó por dinero, todo le quedó más claro. Por otro lado, las hermanas Bingley intentan meterle el pie a Jane, presentando a su hermano con la señorita Darcy, manteniendo a Jane alejada. Además, le enviaron una carta explicándole que la relación entre el señor Bingley y la señorita Darcy va de lo mejor, lo cual deja abatida a Jane. Como es obvio, el señor Darcy está impaciente por ver a su hermana. Y a decir verdad, yo no estoy menos ansiosa que él por volver a verla, dada la esperanza que me atrevo a albergar de que en un futuro también sea... mi hermana. Me equivoco, mi querida Jane, al permitirme la esperanza de un acontecimiento que asegurará la felicidad de tantos. Mientras tanto, Elizabeth afianza su amistad con Witham y lo presenta con sus padres. Su madre, como siempre, aprueba sin pensar, pero su padre opina que se está victimizando mucho con respecto a Darcy. La madre hace un drama porque ninguna de sus hijas contrae matrimonio, y se le sale decir que Bingley ya no volverá jamás. Jane se siente mal y se va. Elizabeth la sigue y le dice que hay que hacer un viaje a Londres, para que se despeje un poco y aclare las cosas con los Bingley. Pasa el tiempo y una familia rica de Londres llega al pueblo. Una noche en una fiesta, Witham y Elizabeth bailan juntos. Todo marcha bien hasta que Witham conoció a la señorita King, una joven adinerada con la que Witham se dispuso a bailar el resto de la noche. Pasan los meses y escuchamos que Witham se quedó con la señorita King, y que la hermana mayor Jane sí se fue a Londres. Elizabeth recibe una carta de ella, en la que le cuenta los malos tratos que ha recibido por parte de las hermanas Bingley. La tratan mal, le hacen malas caras, y no la dejan ver al señor Bingley, especialmente la hermana menor Caroline, que le hace la vida imposible. Mi visita no fue larga, porque Caroline y la señora Horst iban a salir. Adiós, señorita Bennett. Pero prometieron que me visitarían en donde vivo en uno o dos días. Sé, mi querida Lizzie, que serías incapaz de sentirte victoriosa ante mí cuando te confiese que estuve totalmente engañada en cuanto a la estima de la señorita Bingley por mí. Manifestó de forma muy evidente que verme no le producía ningún placer. En primavera Elizabeth pasa los días en casa de su primo, el señor Collins, y de su amiga Lucas. Allí conoce a la tía adinerada de Darcy, dueña de grandes terrenos, incluyendo la parroquia en la que trabaja el primo Collins. Ella es una señora bastante fígida y criticona, pero Elizabeth no se rebajó y le respondió bien. Darcy al enterarse de que Elizabeth estaba con los Collins, rápidamente llegó para verla. En la reunión Elizabeth charla con el señor Williams, primo de Darcy, mientras Darcy le clava la mirada. A ella le incomoda y lo hace notar, encarando al señor Darcy, que responde de manera cortante. ¿Puedes decirme por qué el señor Darcy no deja de mirarme? ¿Qué cree que le ofende? Espero que su familia goce de buena salud. Gracias, sí. El señor Darcy y yo no somos muy buenos amigos. Me sorprende mucho oír eso. ¿Por qué le sorprende? Siempre he creído en la primera impresión y... Cuando se pierde su buena opinión, se pierde para siempre. Al terminar la charla, Elizabeth sale a tomar el aire y cruza miradas con Darcy, pero no se dice ni una sola palabra. Los días siguientes Darcy busca hablar con Elizabeth cada que puede, pero sus habilidades para charlar no son muy buenas, por lo que solo consiguen hablar en cortos lapsos. ¿El señor Bingley y sus hermanas estaban bien cuando salió de Londres? Sí, muy bien, gracias. Una tarde, Elizabeth habla con el primo de Darcy, y en la conversación surgió hablar de Bingley. El señor Williams no lo conoce muy bien, pero sabe que es un gran amigo de Darcy, y en un momento dijo que Darcy salvó a Bingley de un mal matrimonio. Elizabeth confundida le pregunta más sobre el tema. Williams confirma que Darcy no dejó que su amigo se case con una mujer, ya que por alguna razón no le convenía, dándose cuenta de que Darcy se entrometió entre Bingley y su hermana Jane. Esta noticia le provocó tanta incomodidad que enfermó un poco, así que volvió a la casa. Apenas llegó y Darcy entró como flecha ansioso y denotando preocupación. Jane lo mira molesta por la noticia que recibió, pero para su sorpresa Darcy le confiesa el amor que le tiene y que le ha tenido siempre. Solo que lo hizo de una forma un tanto descortés, rebajando a Elizabeth por tener una posición social y económica más baja. He luchado en vano, no funcionará. No puedo reprimir mis sentimientos. Debo decirle cuán ardientemente la admiro y la amo. Y al confesarlo soy plenamente consciente de que actúo contra los deseos de mi familia, mis amigos y ni qué decir de mi buen criterio. La diferencia social entre nuestras familias hace que una alianza entre nosotros deba ser considerada extremadamente censurable. He hecho como hombre irracional, yo mismo lo considero así, pero no puedo evitarlo. Casi desde el mismo momento en el que nos conocimos, empecé a sentir una apasionada admiración y respeto por usted. Que a pesar de mis esfuerzos vencieron cualquier objeción racional, le ruego fervientemente que alivie mi sufrimiento y acepte ser mi esposa. La acumulación de eventos provocan que Elizabeth explote en furia, arremetiendo contra Darcy. Primero por lo de su hermana, después por su nula empatía y rematando con los rumores que escuchó del señor Whitham. Darcy avergonzado y un tanto molesto, intenta defenderse, pero al recibir tanto desprecio, decide que es mejor marcharse. ¿Y esa es su opinión sobre mí? Mis faltas, según usted, son muy graves. Pero tal vez habría perdonado esas ofensas, si no hubiera herido su orgullo con la honesta confesión de los escrúpulos que durante tanto tiempo me han impedido confesarle mi amor. Si hubiera ocultado mi lucha halagándola, pero detesto la hipocresía. No me avergüenzo de los sentimientos que le manifesté, eran naturales y justos. ¿Esperaba que me regocijara con la inferioridad de sus parientes? ¿Que me congratulara por emparentar con personas cuya situación social está por debajo de la mía? Desde el principio, sus modales me enseñaron el firme convencimiento de su arrogancia, su vanidad y su egoísta desdén hacia los sentimientos de los demás. Siempre he sabido que usted era el último hombre sobre la tierra con el que podría casarme. Ya dijo suficiente, señorita. Y finalizamos con la primera parte. Hazme saber en los comentarios qué te pareció el resumen y qué versión es tu preferida. Muchas gracias por quedarte hasta el final.